Vamos a resolver esta ecuación cuadrática Parece que se puede resolver simplemente espejando X Vamos a ver Este círculo lo pasamos a restar ya que está sumando Este 2 multiplica a X cuadrada Vamos a pasarlo a dividir Para quitar este cuadrado lo pasamos de aquel lado con su operación inversa que es raíz Como es una potencia cuadrada pasa como raíz cuadrada de esto y vamos a ponerlo como menos 5 medios Esperamos dos soluciones A una la vamos a poner más y a otra menos Esta raíz se puede simplificar es la raíz de un número negativo Se puede poner como la raíz cuadrada de 5 medios por menos 1 Separamos aquí raíz cuadrada de 5 medios por la raíz cuadrada de menos 1 Sabemos que la raíz cuadrada de menos 1 es Y Entonces ponemos X igual a más menos raíz cuadrada de 5 medios por Y Este radical se puede simplificar en la raíz cuadrada de una fracción Vamos a trabajar con este radical así para convertirlo en un radical simple Vamos a separar la raíz cuadrada de 5 entre la raíz cuadrada de 2 Ahora para que esta raíz no se tenga en el denominador vamos a eliminarla de ahí haciendo esta operación Esto es esto Vamos a multiplicar por raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 2 De esa manera al multiplicar acá abajo raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 obtenemos raíz cuadrada de 2 al cuadrado en el denominador y así así se puede cancelar esta raíz con este cuadrado nos quedaría 2 nada más Arriba tenemos la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 2 que es la raíz cuadrada de 5 por 2 se multiplican se multiplican los subradicales 5 por 2 10 dijimos que esta raíz y este cuadrado se pueden cancelar y en el denominador nada más queda este 2 aquí se tienen las dos soluciones son números imaginarios puros uno es positivo y el otro es negativo se podrían poner las dos soluciones así separadas esta es una esta sería la otra una se lleva el más y la otra se lleva el menos otra forma de poner las soluciones es así este 2 que divide se puede poner como un medio que multiplica a la raíz de 10 acá también se puede hacer lo mismo entonces ya tenemos resuelto el problema obtuvimos dos soluciones distintas fueron dos números imaginarios puros como comprobar si estamos bien pues basta con que sustituyamos ambas soluciones en la ecuación que nos dan simplifiquemos y debemos obtener algo cierto vamos a probar primero con esa solución x igual a un medio de la raíz cuadrada de 10 por y vamos a poner este valor de x aquí en lugar de la x 2 por x al cuadrado o sea esto al cuadrado más 5 igual a 0 aquí vamos a simplificar vamos a elevar al cuadrado esto la respuesta es la operación de potencia el 2 por un medio al cuadrado es un cuarto raíz cuadrada de 10 al cuadrado es 10 luego y cuadrada más 5 igual a 0 aquí tenemos 2 por 1 por 10 son 20 entre 4 20 entre 4 es 5 esto esto nos da 5 y cuadrada es menos 1 que multiplica a este 5 más 5 igual a 0 esto es menos 5 más 5 igual a 0 menos 5 más 5 es 0 que es igual a 0 esto es cierto entonces este valor de x un medio de la raíz cuadrada de 10 por y es solución de la ecuación nos falta probar con la otra supuesta solución vamos a ver vamos a ver si lo es vamos a poner este valor aquí en lugar de la x y vamos a simplificar 2 por la x al cuadrado es menos un medio de la raíz cuadrada de 10 por y al cuadrado más 5 igual a 0 2 por ahora vamos a efectuar esta potencia a simplificar esta potencia menos al cuadrado es más o sea que obtenemos un número positivo no voy a escribir el más un medio al cuadrado es un cuarto raíz cuadrada de 10 al cuadrado es 10 y cuadrada ya sabemos ya sabemos que es menos 1 más 5 igual a 0 aquí tenemos 2 por 1 cuarto son 2 cuartos que es un medio un medio por 10 un medio por 10 son 10 medios que es 5 esto es 5 por menos 1 es menos 5 todo esto es menos 5 menos 5 más 5 más 5 0 0 es igual a 0 llegamos a algo cierto entonces ambos resultados como valores de x son soluciones de la ecuación que nos dieron esta es la respuesta al problema